Debido a su impecable construcción se podría decir tranquilamente que Crocodile es uno de los mejores villanos de One Piece Y este pronto volverá a tener muchísima relevancia en la historia Solo que en esta oportunidad teniendo el papel de emperador detrás de las sombras Sir Crocodile ha vuelto a la trama y ahora que está en el nuevo mundo surge la siguiente pregunta ¿Cuál es su verdadero potencial? En este video lo descubrirás, así que sin darle más vueltas a esto pasemos al primer punto Hace unos segundos dije que Crocodile tenía una construcción impecable como villano Y la verdad es que esta afirmación es un poco tramposa, no se los voy a negar Ya que sí, como villano es perfecto, puesto que se ganó su puesto con hazañas sumamente repudiables Las cuales tenían un fin sumamente interesante Y es que imagínense que desde aquel entonces ya estaba en búsqueda de un arma ancestral en Arabasta Pero dejando esa construcción muy buena También hay que resaltar que en dicho arco este tuvo un defecto que sigue arrastrando hasta el día de hoy Y ese es el de haber sido nerfeado por Oda para que Luffy le ganara Debido a haber sido derrotado por el protagonista de forma tan prematura en la historia Hoy en día se le tiene como a un debilucho Pero la realidad está muy lejana a ello Ya que sí, es innegable que el hecho de haber perdido contra un Luffy que no había desarrollado ni su segunda marcha No lo dejan bien posicionado Pero ves que luego de ese tropiezo el personaje limpió bastante su nombre en el arco de Marineford Lugar en donde se desarrolló el conflicto bélico más grande visto hasta ahora en la historia Ahí nuestro querido Crocodile llegó a cruzar ataques contra personajes como Doflamingo o el mismísimo Mihawk E incluso fue capaz de hacerle frente momentáneamente a Kainu y salir con vida Y estas cosas obviamente no las hace cualquiera Mucho menos alguien que no fue capaz de ganarle a un Luffy recién salido del East Blue Es por esta razón por la que doy por hecho de que al arenoso se le nerfeó en el arco de Arabasta Y es que siendo sinceros No tiene mucho sentido que un Shichibukai fuera derrotado por un pirata novato Pero bueno, habiendo aclarado eso Ahora toca preguntarnos ¿Qué tan fuerte es Crocodile en la actualidad? Para responder esa pregunta es necesario analizar la situación en la que vimos que se encontraba Antes de que se fundara la Cross Guild con Mihawk y Baggy Y es que tras los acontecimientos de Marineford El pirata emprendió su propia travesía junto a Das Bones por el Nuevo Mundo Lugar en donde se mantuvo durante los dos años del salto temporal Pero decir que se mantuvo es realmente quedarse corto Ya que más allá de sobrevivir manteniéndose independiente en un mar donde los débiles se ven en la obligación de afiliarse a algún emperador Este pudo generar las suficientes riquezas como para estar en la capacidad de prestar el dinero que Baggy usó para fundar su compañía de cazadores de recompensas Y eso obviamente no lo puede lograr cualquiera estando en el Nuevo Mundo Es por esta razón que yo creo que el personaje tuvo que haber desarrollado como mínimo tanto el haki de observación como el de armadura No necesariamente de forma avanzada Ya que recordemos que Doflamingo solo lo usaba de forma básica y este fue capaz de establecerse también cómodamente en el mar más peligroso de todos Pero sin duda alguna el hecho de que pudiera sobrevivir sin afiliarse a nadie puede que refleje el dominio de estos dos tipos de haki Pero otra cosa es su fruta Recordemos que ya desde su arco introductorio el usuario de la Asuna Asuna destacaba muchísimo por el control que tenía de la misma Aunque esto quizás se deba también a que estaba jugando de local Puesto que es la fruta logia de la arena estando en el medio de un desierto Difícil sería que no destacara en esas condiciones Sin embargo en el capítulo en donde se nos explica cómo se conformó la Cross Guild A este le vimos ser capaz de generar torbellinos de arena que arrasaron con varios barcos de la marina Eso estando en el medio del mar Puede que la potencia de los ataques de arena de Crocodile ahora sean independientes del entorno en donde se encuentre Además nunca hay que destacar que esté en la capacidad de despertar su Akuma no Mi Ya que por como ha ido escalando el sistema de poder general de la historia Los personajes poco a poco irán despertando sus frutas O aprendiendo a usar algún tipo de haki de forma avanzada Bueno eso si terminan enfrentándose a algún enemigo poderoso claro está A menos que sean algún Mugiwara Pero eso ya es otra historia El punto es que a pesar de que muchos le infravaloren por haber sido derrotado muy temprano en la historia Actualmente es casi seguro que Crocodile sea capaz de dominar de forma básica tanto el haki de armadura como el de observación Así como también es posible que haya sido capaz de despertar su fruta del diablo Esto le haría un combatiente sumamente respetable y digno de ver en algún enfrentamiento más adelante No obstante estas no son las únicas cualidades interesantes que podría tener el personaje Y antes de continuar debo comentarles que recientemente activé la pestaña de miembros del canal A través de ella podrán apoyarme con una pequeña donación mensual Esto les hará transformarse en patrones cósmicos del canal Y esto les dará la ventaja de poder elegir una temática de un video a través de una votación Además de que también desbloquearán los emojis exclusivos del canal Échenle un ojo No se imaginan lo barato que sale y lo mucho que me ayudan con ello Actualmente al igual que sus compañeros de la Cross Guild Crocodile está siendo sumamente relevante para la historia Y esto se debe al conflicto que esa organización le está generando a la marina Esto es algo que ya he comentado cuando hablé del potencial que tiene Mihawk Por lo que para no repetirme mucho lo resumiré La Cross Guild será sumamente relevante para la trama de One Piece Ya que Oda se ha tomado el tiempo para construirnos de buena manera la forma en la que se creó Así como también las repercusiones que está teniendo el hecho de que le pongan recompensas a los altos cargos de la marina Esto tarde o temprano generará un conflicto bastante grande en donde los tres líderes de la organización tendrán que intervenir Y debido a esto Crocodile tendrá su futura relevancia asegurada al igual que los otros dos Sin embargo, si nos enfocamos en él, este tiene la particularidad de que es el cerebro de la Cross Guild Mientras Mihawk se podría decir que es el músculo y Baggy la cara visible Es Crocodile el que hace que todo funcione Esto hace que a mi parecer, entre los tres, sea el personaje más interesante Puesto que Baggy ha llegado hasta donde está gracias al guión Y Mihawk obviamente gracias al abismal poder que posee Pero Crocodile ha tenido que tirar de ingenio Si fue capaz de mantenerse cómodamente en el nuevo mundo yendo de independiente sin haberse afiliado a ningún emperador Imagínense lo que este sujeto sería capaz de hacer teniendo al mejor espadachín del mundo respaldándole al ser su aliado Y a un emperador por delante, que claro Todos sabemos que Baggy no vale realmente para nada más allá del poder del guión que este tiene en sí mismo Pero eso es lo que nosotros sabemos Dentro del mundo de One Piece la gente le ve como un epiquísimo pirata que fue aprendiz del rey de los piratas Capaz de escaparse de Impel Down, de sobrevivir a Marineford Y de establecerse en el nuevo mundo siendo un Shichibukai Baggy está infladísimo de humo dentro de la historia Y si Crocodile sabe usar eso a su favor podría llegar sumamente lejos Ya que sí, puede vender humo con Baggy logrando según qué objetivos Pero si la cosa realmente se pone fea También cuenta con Mihawk Por lo que, por muy gracioso que suene Entre los tres hacen una combinación perfecta de fuerza, inteligencia y presencia dentro de su mundo Por lo que las posibilidades que tiene nuestro querido cocodrilo de cara a tener más protagonismo y relevancia en lo que resta de la historia Son bastante altas Sin embargo, este tiene una trama interesante por resolver Y de eso hablaremos en el siguiente punto Durante los arcos de Impel Down y Marineford Crocodile demostró tener un profundo y oscuro deseo que no habíamos visto en Arabasta Y ese era el de vengarse de Shirohige Y es que en algún momento del pasado ambos personajes llegaron a cruzarse Lo que dio como resultado la derrota de Crocodile Como era de esperarse Muchos creen que fue en ese enfrentamiento donde el personaje perdió su mano izquierda Y la verdad es que tendría bastante sentido A fin de cuentas, esta es, junto a la gran cicatriz que tiene en el medio de la cara Las heridas más llamativas que le hemos visto Pero esto último es solo una teoría Lo que sí es una realidad es que dicho conflicto se nos construyó en el momento en el que ambos personajes se reencontraron en Marineford Pero nunca se nos explicó qué fue lo que realmente ocurrió Quedando así esa trama inconclusa Existe la posibilidad de que ahora que Crocodile volvió a tener relevancia dentro de la trama Se nos termine de aclarar dicha situación Quizás en un flashback en donde él mismo nos lo cuente Puede que dicha derrota haya hecho que el personaje tuviera un arco de desarrollo O también uno en donde pasara de ser un pirata soñador Al desalmado y traicionero que le vimos ser en Arabasta Producto de la decepción que le generó ser derrotado de forma tan abismal Por el que en vida fue el hombre más fuerte del mundo Esto obviamente le haría un personaje mucho más interesante de lo que ya es Sin embargo esa última versión de Crocodile ya quedó en el pasado Porque luego de ello sufrió un cambio bastante drástico Y eso lo vemos en Marineford Donde en múltiples oportunidades le vimos colaborar en situaciones donde no necesariamente se veía beneficiado Recordemos que fue él quien salvó a Ace de ser ejecutado Así como también ayudó a Jinbe a que pudiera escapar con Luffy cuando a Kainu les perseguía Nada de esto le convenía al personaje y sin embargo lo hizo Demostrando así que no es el mismo pirata ruin y despiadado capaz de traicionar a sus propios aliados Como lo era en el arco de Arabasta Puede que se demuestre más de esto ahora que está en la Cross Guild Y tomando en cuenta que de alguna u otra manera el triunvirato de líderes se verán involucrados en la carrera por el One Piece Será interesante de ver qué clase de cosas aportará el cocodrilo cuando alguno de sus aliados requieran de su ayuda para mantenerse en dicha competencia Como conclusión, Crocodile es un personaje con un potencial sumamente prometedor Puede que este no resalte especialmente en los futuros enfrentamientos que habrá más adelante Más aún teniendo en cuenta que los mismos involucrarán a personajes como los almirantes de la marina Los altos cargos revolucionarios O incluso al propio Mihawk que sin duda le terminará opacando en ese aspecto al estar en la misma organización Pero su capacidad de organizar los recursos que posee y emplearlos hará que tanto él como sus aliados lleguen bastante lejos en esta historia A mí personalmente me gustaría verles poner en jaque a la marina Hasta el punto de desarticularla completamente Para que así la nueva generación de la misma sea quien tenga que reconstruirla Si este fuera el caso, un enfrentamiento interesante que podría darse cuando la cross guild luche contra la marina actual Sería el de Crocodile contra Grimbull Ya que ambos son logia Solo que una es de arena y la otra de la vegetación Dos cosas que generan un contraste en la naturaleza Pero bueno, déjenme en los comentarios cuál creen ustedes que será el potencial de Crocodile Así como también un buen like y una suscripción Ya estamos cerca de los 13.000 suscriptores Así que por favor, échame una manito con eso Sin nada más que decir Tú puedes llamarme Napo y nos vemos En el siguiente video